¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas ustedes pueden ver aquí en Argentina por Barricada TV, también nos pueden ver en Perú, en Incarri TV y en Venezuela por Alba TV. También nos encuentran en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org. Allí escucharán el programa de radio que hacemos desde Argentina para todo el mundo y podrán ver las informaciones destacadas de lo que ocurre día a día en el continente y el mundo. También decirles que tenemos otra página web, que es resumendemediooriente.org, donde diariamente cargamos información sobre todo lo que ocurre en la región de Medio Oriente. Esta región de la que vamos a hablar hoy en el programa, ya la semana pasada estuvimos con Mariela Flores Torres hablando de Palestina, y hoy tenemos a Guido Ostrowski. Él es un compañero que pertenece al Comité de Solidaridad con el pueblo palestino, y también ha estado, acaba de regresar, en Palestina ocupada como voluntario. Bienvenido Guido, y contanos un poquito, ¿cómo fue este tema de que te fuiste tres meses a Palestina como voluntario? Bueno, fui como parte de un programa que es el PAPI, Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel. Es un programa que surge después de la Intifal 2001, cuando el ejército sionista sitia a la Iglesia de la Natividad, la comunidad cristiana palestina, hace un llamamiento al Consejo Mundial de Iglesias pidiendo protección en el territorio. Bueno, diez años después de eso empieza a haber un movimiento de solidaridad por parte de algunas iglesias, se fue extendiendo, ya no es exclusivamente ecuménico, de hecho yo no profeso ninguna religión, me considero ateo, pero es un programa que trabaja con toda la comunidad palestina sin importar la religión. Es más, en el área donde estuve estos tres meses es en las colinas al sur de Ebron, en Yata y Masaferyata, que es una treintena de aldeas ubicadas en el área C, de fuerte regambre islámica y beduina. Y cuando vos me hablas de voluntarios, ¿van voluntarios de todos los países? Principalmente de países europeos, pero hay de Sudáfrica, de Australia, de Latinoamérica. Contame un poco, Ebron. Ebron es una ciudad emblemática dentro de lo que es el tema de la ocupación. Nosotros incluso hemos dado algunos videos sobre cómo vive la población de Ebron, la población urbana de Ebron, después hablamos un poquito de tu experiencia en la parte campesina, pero la sensación que nos daba era un acorralamiento dentro de un territorio sitiado y ocupado. O sea, un acorralamiento especial, porque son hostigados permanentemente por los colonos sionistas, que no sé si son mayoría ahí, pero realmente actúan de una manera, con una impunidad increíble para enfrentar a la población civil palestina. Sí. El emblema de Ebron no es solo desde la resistencia, sino también desde la cultura palestina. Es donde está la tumba de Abraham, para ellos es uno de los profetas más importantes. Y es la mezquita de Abraham, es uno de los lugares más importantes. De hecho, que Ebron esté ocupada, salvando muchas distancias, es como lo que está pasando con Jerusalén. Es un golpe muy fuerte a la identidad palestina y a la identidad religiosa que hay ahí. El caso que vos planteás de Ebron, me parece una muy buena definición, es como una cárcel dentro de una gran cárcel que es Cisjordania. Bueno, Ebron se está dividida en dos áreas, después de los acuerdos de Oslo, que es H1 y H2. En H1, que es la mayor parte de la ciudad, viven los palestinos. En H2 viven los colonos, también conocido como el barrio fantasma, porque es muy pocos habitantes por un sector interesante de la ciudad en territorio. Y las privaciones en las que viven los palestinos van desde el acceso al agua muchas veces, porque hay que entender que estos asentamientos, a diferencia de otros, se dan en la misma ciudad. Las casas están ubicadas en las terrazas, sobre las terrazas de las casas palestinas, o algunos casos también, dentro de la misma casa. Tapian las puertas y unos cuartos son para los palestinos y otros cuartos son para los colonos. Viviendo en una situación de extrema vulnerabilidad, porque su única protección es la policía israelí, frente a unos colonos agresivos que los atacan, ya sea tirándole las basuras en la casa o en el patio, a veces hasta con serpientes, con alacranes, por debajo de la puerta, sin posibilidad de ninguna defensa. La única defensa que tienen son las cámaras, de filmar lo que pasa para poder ir después a una corte israelí y demostrar que ellos fueron las víctimas y no que son los victimarios, porque la voz del colono y la voz del soldado vale mucho más que la voz de un palestino en Hebrón y en todo el territorio. Hemos visto en algún documental que las casas le ponen como, a los patios precisamente, para evitar todo esto que vos decías, como una reja y un alambre finito, porque les tiran excremento, les tiran piedras, les tiran... Y también hemos visto mucha ferocidad en los niños de los colonos contra los niños palestinos y contra los universitarios que a veces van a la universidad palestina y cuando vuelven los asedian, los insultan, las insultan. Sí. Bueno, hay que entender que los colonos que viven ahí, viven pensando que ese es su territorio y los que están en falta son los palestinos y todo el tiempo buscan expulsarlos. La sensación que a mí me dio es, por parte de los colonos que viven en una especie de trauma sin fin, donde los barrios donde se están ubicados, están amurallados, con alambre de púas alrededor, los negocios que antes eran palestinos, tapeados con los productos adentro, porque cuando se fueron los colonos, se fueron, perdón, los palestinos, se fueron dejando la mercadería dentro de los negocios, con la esperanza de volver prontamente a seguir trabajando ahí. Entonces viven con los negocios tapeados, con la estrella David pintada, soldados alrededor, alambre de púas sobre las terrazas. Viven como una especie de trauma sin fin, donde construyen guetos donde van. ¿Qué cosa es lo que acabas de decir? La estrella de David pintada sobre esos negocios, muy parecido a lo que los nazis les hacían a las víctimas judías, ¿verdad? Pintarles precisamente, ubicarlos para después liquidarlos. Claro, y volviendo con el tema de lo que fue el genocidio nazi, algunos de los habitantes de Hebron, de los palestinos, cuentan que en algunas partes los colonos escriben con aerosol en árabe o en hebreo, porque saben hablar árabe, pero principalmente en hebreo, gas a los árabes. Gas a los árabes. Textual. Vos estuviste en una parte, en lo que se llama el sur de Hebron. Claro, que en occidente se le conoce como las colinas al sur de Hebron. ¿Y ahí qué tareas hacían ustedes como voluntarios? La tarea principalmente del programa en general es acompañar a los palestinos en el área C. ¿Qué es el área C? Recordemos que después de los acuerdos de Oslo, el territorio de Cisjordania, se divide en áreas A, B y C. El área A está bajo la autoridad palestina, simbólicamente, porque el ejército israelí puede entrar cuando quiere. El área B está bajo autoridad palestina en lo civil, pero lo militar es compartido entre la autoridad palestina y el Estado israelí. Y el área C está exclusivamente bajo ley militar. ¿Qué quiere decir? Que no tiene ningún derecho civil. Un chico de 13 años va a una corte militar. Vos manejás en el cinturón de seguridad, vas a una corte militar. No hay derechos civiles. Es el ejército el que regula la vida. El trabajo que realizábamos ahí iba desde acompañamiento a los chicos a la mañana a la escuela, en zonas donde los colonos los atacaban, en algunos checkpoints, que los checkpoints que vi ahí son privados. Los que trabajan no son soldados. Es seguridad privada, muchas veces ni siquiera de origen judío. Son ucranianos que emigraron por trabajo. O sea que los checkpoints no solamente hay soldados en los checkpoints, que es la imagen que uno tiene, sino que ahora también los privatizan. Anda Macri por allí, seguramente haciendo este tipo de cosas. Ahora, acompañabas a los niños. ¿Viste escenas de insultos? Lo que más vi es que el ejército iba al atardecer a las entradas de las ciudades o de las aldeas y tapeaba las entradas con tierra y piedras gigantes y rocas. De esa manera los chicos tenían que pasar por un camino más incómodo, hacer otro trayecto. De hecho, actualmente la situación con los colonos es en algunas zonas un poco más calma porque los colonos tienen peso en el gobierno israelí. Tienen mismo algunos integrantes de estos asentamientos al sur de Hebron, son miembros del Parlamento israelí. Bueno, y Lieberman, el ministro de Interior, es de uno de los asentamientos cercanos a Belén. Este gobierno actual de Israel es un gobierno de los asentamientos. Es un gobierno que responde a las políticas expansionistas en Cisjordania. O sea, los colonos ahora tienen mucho más peso. Entonces no necesitan ir a atacar personalmente a ellos, porque de hecho también cada asentamiento tiene su seguridad privada que está en contacto directo con el ejército. Se reúnen supuestamente todas las semanas, por lo que pude enterarme ahí, y si el ejército no responde a los intereses de los asentamientos, ahí sí la seguridad privada da rienda libre a los jóvenes a que vayan a agredir. Vamos a hacer un intervalo. Estamos hablando con Guido Ostrowski. Él es un voluntario que regresa recientemente de los territorios ocupados y nos está contando un poco el día a día en una zona que realmente es muy difícil. Yo conozco también Hebrón. En el momento que yo estuve no se vivía todavía este acorralamiento tan intensivo, pero siempre, como él decía, Hebrón para los palestinos es una ciudad santa también, en una ciudad que reivindican precisamente por todo el valor de la tumba del profeta Abraham allí. Bueno, vamos a un corte y volvemos a seguir hablando un poco más de Palestina.